Presentamos la historia viva del gimnasio moderno, presentamos el noticiero de la comunidad gimnasiana, esto es La Raqueta, Periodismo Gimnasiano. Este año, Don Guillermo Quiroga cumplió 40 años de estar trabajando en el colegio. Todos sus compañeros de trabajo le rindieron un bonito homenaje en el teatrillo del Parque de los Fundadores. Con anécdotas y una buena ternera a la llanera, todos le deseamos a Don Guillermo muchos años más en el gimnasio. ¡Felicitaciones! Después de Según la Costumbre, la primera novela escrita por Gonzalo Mayarino Flores, el procurador general del gimnasio moderno, la editorial Alfaguara publicó el pasado 11 de agosto en el Centro Cultural del Gimnasio Moderno su segunda novela titulada Delante de Ellas. La Raqueta Televisión felicita a Gonzalo por la publicación de su segunda novela y le desea muchos éxitos con la tercera, que dentro de un año será publicada.